El libro de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Santos Es muy mal de familia, y no creo que tenga demasiados problemas cuando la conozco ¡Abo de lobo! Tranquila, hija, tranquila, no hay nada de qué recortarse, ni por qué armarse ¿Ves? Que lo dije, que tu familia lo entendería, como lo ha entendido la mía Sí, pero este aquí, mi abuelo, es una persona muy especial Claro, hija, yo sabía que tú no eras una persona ni orgánica ni convencional Siempre lo he sabido, y nada de malo sea diferente Ya, gracias por tu comprensión, abuelo Gracias, abuelo, este es un plato ¿Sabes qué? Quien realmente le preocupa es mamá y las ticas Tú no te preocupes para esa tía, háblale con la misma saliera Y confianza, que lo habéis hecho conmigo Cuando me conozcan a esta encantadora casura Lo entenderás como lo he entendido yo No sé, no sé Anda, volvamos a tu habitación Y échate esa tan merecida siesta que deseas Vamos, vamos ¿No podéis colir un cigarrito de esos que...? ¡Abo de lobo! El mario que tiene al régimen de todo Ya te mercanes de un partez Venga, abuelo Tom, cójame Abuelo, abuelo, no, no, no ¿No entendéis por ahí os digáis todo eso de la risa para el fin de semana? ¿Pero eso es que os ha llegado a la pobre? ¡Abuelo! Claro que sí, abuelo. El viernes te cae con tu pollito. Y en los huevos te lo traes. Eso, eso.